Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entre, no traigo más nada Yo solito le hago frente a toda la gente que mande en contrarios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y lo bajé esta lona Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Dejen que en las torres que me las se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quiere la caja, te gusta plateado y color dorado Que no se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi soleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llega un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa ¡Ay!